¡Bienvenidos a WatchMojo Español! Yo soy Álvaro y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de los juegos de lucha más difíciles. Para esta lista veremos los juegos de lucha más difíciles de dominar debido a sus complejas mecánicas y variadas listas de jugadores. Como siempre, solo incluimos un juego por franquicia. ¿Cuál crees que es el mayor desafío? ¿Olvidamos mencionar alguno? ¡Haznoslo saber en los comentarios! 10. DEAD OR ALIVE 6 Puede que sea la franquicia que dio al mundo de los videojuegos la física sacudida en sus combatientes femeninas, pero eso no significa que DEAD OR ALIVE no sea una franquicia de lucha competente. La sexta entrega principal del Team Ninja es la más violenta de la serie, lo cual es apropiado teniendo en cuenta lo duro que puede llegar a ser cuando te enfrentas a otros jugadores. De hecho, introdujo nuevas mecánicas diseñadas pensando en los recién llegados, como combos más sencillos y malabarismos más extensos. El desarrollador se apoyó en este ángulo. De fácil de aprender, difícil de dominar, para hacer de DOA 6 un título de eSports. Pero cuando le das mecánicas más sencillas a un profesional de los juegos de lucha, lo único que consigues es que desate su furia más rápido. 9. Super Smash Bros. Melee Hay una muy buena razón por la que el segundo Smash ha seguido prosperando entre los aficionados como juego de lucha competitivo. Supuso un gran avance con respecto al primero en términos de… bueno, de todo. Pero a efectos de esta lista, las mecánicas estaban muy por delante tanto en velocidad como en complejidad. Nintendo nunca pretendió que formara parte de la escena competitiva, por lo que la dificultad para dominarlo depende de ciertas reglas autoimpuestas. Si te enfrentas a un jugador de Smash sin ítems de destino final, ahí es cuando descubrirás si realmente sabes controlar a tus principales. Todo se reduce a perfeccionar los movimientos de tu luchador, mientras eres capaz de leer el resto del gigantesco roster a velocidades increíbles. Número 8. Street Fighter IV Mientras que cualquier jugador podría encontrar la rígida mecánica del Street Fighter original, frustrante hasta decir basta, el cuarto juego realmente requiere habilidad, y bastante si quieres enfrentarte a otros jugadores. Con casi una década de intervalo entre las entradas principales, Capcom adaptó la famosa serie de la era moderna, incorporando al mismo tiempo características básicas. El resultado fue un juego alabado casi universalmente, y con él llegaron los jugadores que querían perfeccionar sus habilidades. La mayoría de los personajes de Street Fighter IV están ridículamente bien equilibrados, pero con multitud de combos, algunos de los cuales son increíblemente difíciles de realizar incluso en el modo historia. No es de extrañar que tuviera competidores sacando Arcade Sticks, ni que Capcom lanzara varias versiones. Número 7. Skullgirls Con una jugabilidad inspirada en Marvel contra Capcom 2, unos impresionantes efectos visuales dibujados a mano y más de una década de soporte y ajustes, Skullgirls se ha convertido en uno de los juegos de lucha más queridos de la era moderna. Con sus 18 personajes, los jugadores pueden luchar en solitario o en equipos de 2 o 3. Presenta un poco más de equilibrio que su inspiración, lo que significa que es un poco más difícil hacerlo bien contra un jugador que realmente sabe lo que está haciendo. La jugabilidad es excepcionalmente rápida y cada personaje tiene una variedad de movimientos únicos, muchas veces exagerados que pueden convertirse fácilmente en combos. Skullgirls siempre ha tenido un enorme potencial competitivo y por fin pudo jugar con los grandes cuando se añadió a Evo en 2022. Número 6. Dragon Ball FighterZ Hay pocas IP mejor adaptadas al género de la lucha que Dragon Ball Z, y aunque la franquicia ha visto muchas entradas, la de 2018 es sin duda la más fuerte, lo que significa que también es el más difícil de dominar. Los jugadores eligen tres personajes de toda la historia de la franquicia y se enfrentan, aunque prácticamente cualquier combinación de botones resulta en algún tipo de poderosa explosión o golpe superpoderoso. Pulsar botones solo te llevará hasta cierto punto. Solo aquellos con reflejos de relámpago son capaces de reaccionar ante el abrumador poder que irradian los luchadores. También ha recibido mucho apoyo tras el lanzamiento, incluidos montones de nuevos personajes a los que acostumbrarse. Número 5. BlazBlue Central Fiction Algunos juegos de lucha son difíciles simplemente por la cantidad de mecánicas a las que tienes que estar atento. BlazBlue Central Fiction es un juego de lucha uno contra uno en 2D, como muchos otros. Pero te equivocaría si pensaras que eso simplifica las cosas. No solo hay 36 movimientos de luchadores jugables que estudiar y aprender, sino que la mayoría de los personajes se mueven de forma totalmente distinta, desde saltar a flotar o teletransportarse. También tienen distintas formas de bloquear los ataques, y todos esos ataques pueden cancelarse si no conectan, lo que significa que tienes que aprender a interpretar a tu oponente. Y todo eso sin contar con los distintos medidores que dan lugar a distintas habilidades según el nivel. Número 4. The King of Fighters 2002 La serie The King of Fighters existe desde hace mucho tiempo, y cuenta con más de una entrada difícil de dominar. Pero para nosotros, la que ofrece el mayor desafío es la entrega de 2002. Con una impresionante lista de 44 luchadores, hay muchos contrincantes que estudiar y perfeccionar. Descifrar sus combos ya sería difícil, aunque el hecho de que el juego tenga más de dos décadas no hiciera que su mecánica fuera menos indulgente. Lo sabemos porque en Limited Match, un remake que añadió 22 personajes y retoques a la jugabilidad, sigue siendo durísimo cuando se juega de forma competitiva. KOF es una serie exigente, y 2002 es un punto máximo de dificultad. Número 3. Undernight in Birth Puede que no tenga un nombre tan famoso como otros, pero eso no debería restarle mérito a Undernight in Birth. Este juego de lucha uno contra uno, inspirado en el anime, puede parecer como muchos otros desde fuera. Sin embargo, requiere una mente más táctica si quieres salir victorioso de tus enemigos. El elemento que te da más bolas para hacer malabares es el medidor GRD. Este se puede usar de varias formas, tanto ofensiva como defensivamente, tanto en general como de forma específica para cada personaje. Y si lo usas incorrectamente, puede resultar positivo para tu oponente. Los desarrolladores han lanzado varias versiones a lo largo de los años, perfeccionando la desafiante mecánica para que los profesionales puedan clavar sus dientes. Número 2. Guilty Gear X2 BlazBlue no es la única serie de lucha desafiante que Arc System Works tiene en sus manos. Aunque algunas de las nuevas entregas son más accesibles, Guilty Gear X2 está pensado para los auténticos campeones. Viene con todas las trampas que hacen que otras franquicias del desarrollador sean difíciles, pero con medidores únicos que requieren un uso adecuado y, sobre todo, paciencia. El medidor de tensión se llena o se baja dependiendo de lo agresivo que seas contra un oponente, lo que te permite realizar una serie de técnicas diferentes. También está el medidor de ráfaga, que se va llenando a lo largo del combate y puede interrumpir combos. En ambos casos se trata del saber cuándo y cómo usarlos, además de preocuparse por los controles individuales de cada personaje. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Tekken ha sido considerada durante mucho tiempo una de las franquicias de lucha más técnicas que existen. Aunque cualquiera puede tomarla y jugar, hay una sorprendente cantidad de profundidad estratégica para aquellos dispuestos a sumergirse en ella. En ningún otro juego es esto más cierto que en Tekken 7. A pesar de no ser tan llamativo como otros juegos de lucha, no por ello es sencillo. Además del combate cuerpo a cuerpo por el que es conocida la serie, el juego ha añadido nuevas características que requieren una hábil planificación como la mecánica Power Crash que absorbe los golpes. Bandai Mnanko también ha refinado y equilibrado el juego a través de numerosas actualizaciones, convirtiéndolo en una entrada que hace honor al nombre. Tekken no nos sorprende que haya sido uno de los grandes protagonistas del EVIL durante años. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.